Elvis cae al piso. Las sustancias y el agotamiento están acabando con él. Su manager insiste en que debe subir al escenario inmediatamente. Mira al padre de Elvis, pero este no sabe qué hacer. Solo sabe que su negocio depende de que su hijo cante. Cede ante la presión y le pide al doctor que le dé las pastillas necesarias para que pueda cantar esa noche. Elvis Presley fue una víctima. Más allá de los lujos, el éxito y la fama, había un hombre esclavizado a la explotación de su manager, el coronel Tom Parker. Al abuso de sus seres queridos y a una profunda soledad. Pero para comprender cómo llegamos a este punto, necesitamos volver al principio. El coronel Tom Parker trabaja en una feria donde aprende el arte del engaño. Se dedica a crear espectáculos que sorprenden al público. Su mayor ambición es montar un show tan impactante que cautiva a las masas, pero sabe que para lograrlo necesita algo más que genere una sensación de peligro, como si estuvieran presenciando algo prohibido. Parker se convierte en manager de los cantantes de música country, Hank Snow, y su hijo Jimmy. Sin embargo, los Snow no tienen esa chispa que Parker busca. Son simplemente cantantes comunes y corrientes. En 1950 no existían los grandes espectáculos musicales que conocemos hoy. Las giras de los artistas más importantes de la época, como Hank Williams y Johnny Cash, eran presentaciones simples en teatros y auditorios locales. Lo más sorprendente es que ni siquiera las grandes estrellas tenían su propio show. Era un espectáculo compartido. Varios cantantes se presentaban la misma noche, cada uno tocando unas cuantas canciones, y luego cedían el escenario al siguiente. La producción era muy sencilla, sin efectos especiales ni coreografías. Solo el cantante, su voz y su instrumento. Pero esto estaba a punto de cambiar. El coronel está con Hank Snow y su equipo esperando la hora de Louisiana High Ride, un programa de radio donde se presentarán los grandes músicos country del momento. Jimmy llega emocionado con un disco que es la sensación en la ciudad. Parker escucha ritmos de blues, soul, con un toque de country, y está seguro de que es un cantante afroamericano. Pero, para su sorpresa, Jimmy le revela que se trata de un chico blanco. Tocará esa misma noche en el Louisiana High Ride. El coronel está impactado. Comienza a planear su próximo gran negocio. Tras bambalinas, Parker busca y encuentra a Elvis Presley, un jovencito que está muy nervioso por subir al escenario. Su madre y su banda, los Moon Boys, tratan de calmarlo, recordándole que Dios creó la música para unir a la gente. La música siempre ha sido una parte fundamental en la vida de Elvis. Cuando era niño, su padre fue encarcelado por emitir un cheque falso, y él y su madre tuvieron que mudarse a un barrio empobrecido, donde la mayoría de los habitantes eran afroamericanos. Ahí, Elvis comenzó a observar los sonidos que luego formarían su estilo único. Elvis y sus amigos espían lo que sucede dentro de un tejabán. Un músico afroamericano toca el blues con el corazón, mientras una pareja baila de manera sensual, completamente entregados al momento. Pero algo más capta la atención de Elvis. Una congregación religiosa donde la música es el camino para conectarse con Dios. El gospel resuena en el fondo de su alma. Se deja llevar, mira al cielo, y su cuerpo empieza a moverse como si estuviera viviendo una experiencia religiosa. El blues y el gospel son dos géneros musicales profundamente arraigados en la historia de la comunidad afroamericana. En 1700, el sur de lo que hoy es Estados Unidos, estaba lleno de plantaciones de tabaco, arroz y algodón, sostenidas por el trabajo forzado de esclavos africanos. Estos esclavos fueron arrancados de sus hogares en África, y llevados a la fuerza a América, donde eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas. El sufrimiento que enfrentaban era indescriptible. Y es en este contexto donde primero surgieron los espirituales, unos cantos religiosos inspirados en los himnos cristianos, pero combinados con ritmos africanos. Estos cánticos expresaban el sufrimiento y la esperanza de los esclavos. A finales de 1800, estos espirituales se transformaron en el gospel, un estilo de música religiosa más estructurado, con poderosos coros y voces. Al mismo tiempo, los espirituales también dieron origen al blues, un género musical caracterizado por sus temas de dolor, desamor y pobreza. El blues es un lamento profundo que expresa las emociones más crudas de quienes lo cantan. Se convirtió en una forma de desahogo y resistencia frente a la opresión. Por todo esto, la música afroamericana es muy poderosa, intensa y con una conexión emocional cruda y directa, en contraste con la música blanca de la época, que a menudo era más comercial y basada en experiencias menos complejas. Esto ayuda a entender por qué un joven blanco como Elvis, al interpretar canciones con tanta intensidad emocional, se convirtió en un fenómeno tan disruptivo en los años 50. Elvis se presenta en Louisiana High Ride, saluda al público con timidez y muchos se preguntan quién es este joven tan extraño. Les parece muy afeminado, pues está vestido de rosa y usa maquillaje, pero pronto empieza a cantar. Como si reviviera aquella experiencia espiritual en la congregación, comienza a sacudirse y mover las caderas. El público está sorprendido. Nunca habían visto algo como esto. Pero las más fascinadas son las mujeres. Miran al cantante mover las caderas y se emocionan al punto de soltar gritos incontrolables. Luchan por arrancarle la ropa y Parker está seguro de que ha encontrado su destino. Elvis representa su más grande ambición, crear un espectáculo que maravilla a las masas con la tentación de lo prohibido. Elvis vive con sus padres en Memphis, Tennessee. Trabaja como camionero, pero en su tiempo libre siempre está en Beale Street, donde el blues se respira en cada rincón. En esa calle se encuentran leyendas como B.B. King, Moody Waters, Big Mama Turntone y otros grandes músicos, tocando en bares y clubes. El coronel invita a Elvis a unirse a la gira de Hank y rápidamente se convierte en el cantante más destacado del show. Esto pone nervioso a Hank, quien también se escandaliza por los movimientos de Elvis, pues los considera vulgares e inmorales. Durante una de sus presentaciones, las fans le lanzan ropa interior al escenario. Hank se acerca al coronel y le pide enfáticamente que lo despida. Parker observa a Elvis en la feria y se da cuenta de que está desorientado, abrumado por su rápida fama. Elvis entra en una casa de espejos donde simbólicamente se pierde. Parker aprovecha la oportunidad y se acerca, diciéndole que puede mostrarle el camino. Suben a una rueda a la fortuna. Cuando están en el punto más alto, Parker le confiesa que Hank le ha pedido que lo despida. Sin embargo, él prefiere abandonar a Snow y ser su manager, pues está convencido que los dos juntos están destinados a llegar muy lejos. Le explica que tendrán que hacer algunos sacrificios. Elvis debe dejar su antigua disquera y firmar con RCA, que tiene distribución nacional. También debe romper con su novia, ya que sus fans deben creer que está soltero. Y sus padres deberán firmar un contrato. El coronel lo ayuda a lanzar su primer sencillo a nivel nacional, que rápidamente se convierte en un éxito. Elvis saca a su familia de la pobreza y les compra una mansión conocida hoy como Graceland. Su carrera despega, acumulando un disco de oro tras otro y pronto comienza a actuar en películas. Elvis aparece en el programa The Milton Berks Show e interpreta a Hound Dog con sus característicos movimientos provocativos que cautivan a todas las jovencitas. En realidad, la canción Hound Dog ya existía antes de que Elvis la grabara. Fue originalmente interpretada por Big Mama Thornton y tuvo éxito, pero principalmente dentro de la comunidad afroamericana. Sin embargo, cuando Elvis hizo su versión en estilo rock and roll, la canción se popularizó a nivel nacional. Muchas de las canciones de Elvis ya habían sido grabadas antes, como por ejemplo That's Alright de Arthur Crudup y Blue Sweetie Shoes de Carl Perkins. Él las reinterpretó dándoles un estilo nuevo que conectaba con el público blanco ayudando así a popularizar más estas canciones. Su estilo de baile tampoco era completamente novedoso, ya que estaba inspirado en lo que hacían los cantantes afroamericanos. Pero para el público blanco estos movimientos parecían nuevos y escandalosos, principalmente porque era la primera vez que un joven blanco los realizaba. Así, una parte clave de la originalidad de Elvis fue que se convirtió en la primera gran estrella blanca en llevar la música afroamericana a un público masivo. Sin embargo, esto no le quita mérito, ya que no era solo un imitador ni intentaba apropiarse de nada. Él tenía un amor genuino por esta música, un gran talento para interpretarla y una gran capacidad para conectar con un público amplio. Elvis también desarrolló sus propias canciones y creó un estilo único, combinando blues, gospel, con country y rock and roll. Una parte fundamental de su éxito fue su amor por distintos estilos de música y su habilidad para mezclarlos, lo que le permitió trascender géneros y barreras culturales. Regresando a la historia, unas jóvenes ven el programa televisivo desde su sala, ríen y están fascinadas. Es la casa del senador James Eastland, quien se escandaliza al ver a Elvis, pues considera que baila como afroamericano y que su baile va a corromper a la juventud blanca. Recordemos que es la década de 1950, cuando los afroamericanos ya no eran esclavos como en 1700, pero todavía no tenían los mismos derechos que los blancos. La segregación o división racial seguía vigente en Estados Unidos y los afroamericanos vivían separados de los blancos en muchos aspectos de la vida cotidiana. Tenían que usar baños, escuelas y autobuses diferentes e incluso sentarse en secciones especiales en los cines y restaurantes. Esta discriminación diaria impulsó el movimiento por los derechos civiles que luchaba por la igualdad y la justicia, liderado por figuras como Martin Luther King y Malcolm X. Los titulares de los periódicos anuncian que grupos del gobierno y la sociedad exigen que Elvis cambie su forma de bailar. Lo llaman vulgar e inmoral, advirtiéndole que tienen información sobre su pasado que no querrá que salga la luz. Ante la presión, el coronel sugiere a Elvis que se vista con un smoking y que no baile en su próxima aparición. En el programa lo hacen quedar en ridículo al ponerlo a cantar Hound Dog directamente a un perro. Se siente completamente humillado. Sus fans se manifiestan y exigen que regrese el viejo Elvis. Luego él y su madre discuten. Ella le dice que no lo ve feliz con su nueva vida de fama y él responde que la culpa es de ella. Nunca está satisfecha con lo que hace o le regala. Además, le reprocha que bebe demasiado alcohol. Enfurecido, se marcha. Se dirige al Club Handy en Beale Street donde se reúne con su amigo B.B. King, el rey de blues. Elvis le comenta que el coronel le aseguró que si vuelva a bailar en su show lo meterán a la cárcel. King le dice que no se preocupe, que es joven, blanco y famoso. No hay forma de que lo encarcelen por desobedecer. Le sugiere que tal vez su manager no le está contando toda la verdad. Elvis llega a un estadio a dar un concierto. El lugar está repleto de policías y militares. Las secciones del público están divididas tajantemente con letreros que indican zonas para blancos y afroamericanas. Parker le advierte que no debe bailar ni mover un solo dedo. Elvis sube al escenario y burlonamente mueve un dedo. Luego empieza a cantar y bailar. El público enloquece. La policía y los militares observan furiosos. Parker está preocupado. El público baila y algunos empiezan a saltarse las divisiones entre blancos y afroamericanos, lo que provoca que la policía intervenga con macanazos. La policía arrastra a Elvis del escenario y se lo llevan en una patrulla. Parker negocia con las autoridades y logra que recluten a Elvis en el ejército, diciéndole que si no va, lo enviarán a la cárcel. Pero en realidad parece que el coronel está protegiéndose a sí mismo. La madre de Elvis está desconsolada. Espera el regreso de su hijo, pero se vuelca en la bebida cada vez más hasta que una noche su corazón no aguanta más y fallece. Es la noche del velorio y Elvis está destrozado. Parker le dice que debe salir a consolar a sus fans. Sabe cómo manipular sus emociones y le advierte que, si no lo hace, los sacrificios de su madre habrán sido en vano. Elvis lo abraza y le dice que es como un padre para él. Elvis sale a hablar con la prensa y los titulares del día siguiente le dan al coronel lo que deseaba. Describen a Presley como un joven honorable, un hombre de familia, un chico bueno. Durante su servicio militar en Alemania, Elvis conoce a Priscila Baulio y está fascinado con ella. Le cuenta que sueña con regresar a Estados Unidos y ser un gran actor en Hollywood. Ella lo anima, diciéndole que si es su sueño, está seguro que lo logrará. Él está encantado con su apoyo y la besa. La relación entre Elvis y Priscila es controversial. Se conocieron cuando ella tenía solo 14 y él 24. Y la juventud de Priscila fue precisamente una de las cosas que le agradaron a Elvis. Se reporta que él llegó a decirle a un amigo que ella era tan joven que podía moldearla a su manera. Y así lo hizo. Cambió su cabello, su forma de vestir, su maquillaje y su postura para convertirla en su mujer ideal. A pesar de esto, se reporta que no tuvieron relaciones íntimas hasta el día de su oda cuando ella tenía 21. Elvis reconocía que ella no tenía la edad y no quería aprovecharse de ella. Priscila misma ha comentado que aunque ella y Elvis sí se quisieron muchísimo, ahora reconoce que su inmadurez y la personalidad dominante de Elvis contribuyeron a que ella perdiera su identidad y tuviera dificultades para tomar sus propias decisiones. Hasta la fecha, Priscila sigue afirmando que amó a Elvis hasta el final de su vida, pero también es consciente de que su relación tuvo muchísimos momentos dolorosos e imperfectos. De regreso en Estados Unidos, Elvis se casa con Priscila y tienen a su hija, Lisa Marie. Hace varias películas y se convierte en el actor mejor pagado de Hollywood. Con el tiempo produce tantas películas que la calidad comienza a decaer. Además, las nuevas modas de la cultura popular capturan la imaginación del público. Los Beatles, Jimi Hendrix, El ascenso del rock, La guerra en Vietnam, el mundo cambia a un paso acelerado y Elvis, por más que corre, se está quedando atrás. Cae en una espiral, malgasta su fortuna y sus películas pierden el interés del público. Entonces ocurre un suceso que lo impacta profundamente. Martin Luther King, el líder del Movimiento por los Derechos Civiles, es asesinado en Memphis. La comunidad en la que él se crió está atravesando un profundo dolor. Parker le propone hacer un especial navideño para televisión, pero Elvis no se quiere enfocar en algo tan superficial. Quiere cantar sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Para él, Martin Luther King siempre fue un símbolo de integridad y siente que se ha alejado de esos valores en su propia vida. Decide reunirse con el productor Steve Binder para reformular el especial de Navidad. Steve le pregunta qué opina el coronel y Elvis responde que ya no le importa lo que piense. Siente que ha estado perdido y se ha dejado llevar, pero ahora quiere hacer algo que realmente le importe. Es el primer día de grabación del especial para televisión. Parker cree que Elvis simplemente cantará unas inofensivas canciones navideñas. Sin embargo, Elvis y Steve prepararon algo distinto. Elvis entra ataviado con una chamarra de cuero y en vez de cantar canciones navideñas, interpreta a sus viejos clásicos en su estilo enérgico y auténtico. El público enloquece. Priscila lo admira asombrada, pero los ejecutivos se enfurecen. El especial no tiene nada que ver con la Navidad. Molestos se levantan y se marchan amenazando a Parker con demandarlo. De pronto llega la noticia del asesinato del senador Robert Kennedy. Steve sugiere que Elvis haga una declaración política, pues el entorno social de la época lo exige, pero Parker insiste en mantener el especial centrado en la Navidad. Elvis decide que debe pronunciarse políticamente. Pasa toda la noche preparando una canción para el final del especial. Parker llega al estudio con los ejecutivos convencido de que Elvis terminará con algo navideño, pero pronto se da cuenta de que la canción no es lo que esperaba. A pesar de esto, los ejecutivos se escuchan fascinados. La autenticidad de Elvis conquista a todos a su alrededor. Lo observan con completa admiración. Incluso Parker parece rendirse ante la grandeza de lo que está presenciando. El especial es un éxito rotundo. Los titulares de la prensa alaban la presentación y Parker en su cinismo se atribuye todo el mérito. Sin embargo, en el fondo, sabe que Elvis ya no lo necesita y no le agrada esta idea. Se va a jugar Black Jack en el casino, pero le detienen el juego. Mayor Kahn, el dueño del hotel, le advierte que tiene demasiadas deudas y que ha escuchado el rumor de que Elvis está en conversaciones con otros managers. Parker está perdiendo su gallina de los huevos de oro. La presión aumenta cuando recuerda la amenaza del senador. Finalmente se revela el secreto. Parker no tiene pasaporte ni residencia legal. No es coronel. Ni siquiera se apellida Parker. El senador le lanza la pregunta que lo aterra. ¿Por qué huiste de Holanda, Andreas Van Quick? Parker sufre un ataque al corazón y es llevado al hospital. Mientras tanto, Elvis está listo para una gira mundial. Pero sabe que el coronel nunca podría conseguirle algo así. Necesita a alguien nuevo y con más poder. Quiere despedir a Parker. Priscila le sugiere que mande a unos abogados, pero Elvis insiste en hacerlo en persona. Ella teme ese encuentro. Pues sabe que Parker tiene un control especial sobre Elvis y sabe bien cómo manipularlo. Elvis llega al hospital en Las Vegas. Intenta despedirlo, pero Parker, astuto como siempre, da vuelta a la situación. Le ofrece un trato irresistible. El nuevo hotel internacional quiere que Elvis haga un show durante seis semanas. El hotel absorberá todos los costos y Elvis y su equipo se quedarán con todas las ganancias. Y después de esas seis semanas podrá irse a su gira mundial. Elvis no puede rechazar la oferta. Y así, Parker vuelve a meterse en su vida una vez más. Elvis comienza a preparar el espectáculo más grandioso de todos, incluyendo coristas, una orquesta de 30 músicos y una producción impresionante. Está entusiasmado con la magnitud de lo que está creando. En 1960, Las Vegas era principalmente conocida por sus casinos. Los shows que ofrecía eran mucho más sencillos comparados con los de hoy. No había grandes producciones y no se les consideraba verdaderos espectáculos. La ciudad estaba más enfocada en las apuestas que en ser un centro de entretenimiento mundial. Elvis cambió todo eso. Su residencia en el Hotel Internacional en 1969 marcó un antes y un después en la ciudad. Elevó los estándares de producción y fue pionero en la idea de residencias prolongadas. Gracias a la influencia de Elvis, Las Vegas se transformó en el centro de entretenimiento que conocemos hoy. El teatro está lleno. Elvis sube al escenario vestido con un traje blanco que pronto se volverá icónico y el público enloquece. Mientras Elvis canta con pasión, Mayor Kohn, el dueño del Hotel Internacional, negocia con Parker. Le ofrece el perdón de todas sus deudas y un crédito ilimitado para apostar a cambio de asegurar que Elvis se presente cada año en su hotel. El ludópata de Parker está extasiado. Al caer el telón, Elvis está de rodillas, exhausto, bañado en sudor. Continúa presentándose en Las Vegas pero desea hacer una gira fuera de Estados Unidos. Preocupado por sus propias deudas, Parker insiste en que Elvis no debe salir del país, argumentando que es por su seguridad y que viajar al extranjero sería muy peligroso. Así logra que Elvis siga presentándose año tras año en el Hotel Internacional. Su ritmo de vida es frenético. Su médico, el Dr. Nick, le receta pastillas a las que se vuelve adicto. Se hace cada vez más paranoico y solitario. Lejos de casa, les infiel a Priscila. Ella se siente incapaz de seguir soportando la situación y finalmente lo abandona. Después de cuatro años sin poder hacer su gira internacional, Elvis está atormentado pues sabe que se ha dejado manipular por el coronel. Jerry, su amigo, no entiende por qué Parker no lo deja salir del país, así que investiga y descubre la verdad. Le revela a Elvis que Tom Parker no es quien dice ser. Está en condición de ilegal en Estados Unidos, es de Holanda y se inventó su identidad. Sin pasaporte no puede salir del país, lo que le impediría acompañar a Elvis en una gira mundial. Elvis se derrumba. Está extremadamente agotado. Parker insiste en que lo único importante es que esté en el escenario esa noche. El pare de Elvis, presionado, le pide al Dr. Nick que le dé lo necesario para que pueda presentarse. Elvis canta como siempre, pero esta vez improvisa. Anuncia al público que Tom Parker está en condición de ilegal en el país y pide que llamen al FBI porque éste lo mantiene atrapado en una jaula de oro. Enfrente de todos, lo despide a gritos. Parker decide que si lo despide debe pagarle todo lo que le debe y se inventa una cuenta de 8 millones de dólares. Elvis no tiene cómo pagarle. Esto lo llevaría a la bancarrota ya que ha malgastado toda su fortuna. Se siente derrotado y no ve cómo salir de esta situación. Sin querer perderlo todo, acepta seguir trabajando con el coronel y pide que manden al Dr. Nick para que le dé más pastillas. Los medios comienzan a criticar a Elvis diciendo que siempre canta las mismas canciones y balbucea incoherencias en sus conciertos. Se comenta que se encierra en su lujosa suite atormentado por su deterioro físico y aumento de peso. Priscila le sugiere que se interne en una clínica de rehabilitación pero él está demasiado desanimado. Se siente como un fracaso. Está a punto de cumplir 40 años y cree que no ha logrado nada importante. Ella le ruega que vaya a la clínica que aún puede recuperar su vida y le repite la frase de años atrás Si lo sueñas es posible. Pero Elvis le responde que ya no tienes sueños. Elvis Presley fallece a los 42 años de un paro cardíaco. La prensa y sus fans en todo el mundo rinden homenaje a su talento y su música pero también a su espíritu su rebeldía y su pasión. Unas semanas antes de morir canta por última vez frente al público. Con un mayor peso y apenas pudiendo levantarse un asistente le sostiene el micrófono. A pesar de todo canta con toda su alma lleno de pasión y el público enloquece. Elvis Presley en una época que no valoraba la diversidad supo apreciar distintos géneros musicales y presentarle al mundo un estilo único vibrante y siempre auténtico. Tenía una presencia inigualable en el escenario y siempre ofrecía grandes espectáculos. Además se atrevía a desafiar las barreras sociales y raciales de su tiempo luchando por lo que consideraba importante. Elvis es un ícono de los 50's 60's y 70's de la cultura estadounidense y de la música en general. A pesar de las dificultades en su vida Elvis nos dejó un legado musical impresionante que nos acompañará a lo largo de nuestras vidas. Elvis transformó el mundo del entretenimiento para siempre.